Aunque usted no lo crea, Michael Jackson fue presidente de un equipo de fútbol y en Inglaterra. Evidentemente no estamos hablando de los más reconocidos, no, resulta que en el 2002 Michael Jackson, el rey del pop, visitó la ciudad de Exeter por compromisos benéficos, pero ahí vio un partido de fútbol, estuvo en el estadio del Exeter City, se puso los colores, se animó y lo hicieron presidente honorario. Aunque su deporte, su deporte era el básquetbol, gran fan, gran seguidor de los Lakers de Los Ángeles, varias veces estuvo en el Stepple Center siguiendo a su equipo y era muy amigo, íntimo del Magic Johnson y también de Kobe Bryant, sobre todo en la parte media de la carrera de Kobe Bryant. Pero finalmente también tuvo vínculos con otros aspectos del deporte, por ejemplo, él se encargó de la grabación del musical de Jam y apareció junto a Michael Jordan, era la foto de los Michaels, Michael Jordan y Michael Jackson estaban acompañados de Makulai Culkin cuando Makulai Culkin era una criatura de respeto, un gran actor. Bueno, también tuvo momentos y pasajes con algunos otros deportistas, sin embargo, el momento cumbre de Michael Jackson junto al deporte o en el deporte fue durante el medio tío tiempo el show del supertazón número 27 entre los vaqueros de Dallas y los Bills de Buffalo. Lo fue en 1993, ahí apareció en el Rose Bowl de Pasadena en California, cantó Billie Jean, Hilda Ward, que por cierto, esta última fue realmente su gran hit, su gran momento dentro del Super Bowl y a partir de entonces, a partir de la presencia de Michael Jackson en un show de medio tiempo, fue el parteaguas para que estos shows se hayan convertido hasta entonces en lo más especial que tiene un supertazón, además del partido. Así es de que Michael Jackson, el rey del pop, se vinculó con el deporte en ciertos momentos. Michael Jackson falleció el 25 de junio del año 2009. Les saluda a Fernando Espinoza Galindo.